Gracias, así es José Alemán, nosotros ya este próximo sábado tenemos una segunda actividad porque ya el sábado anterior hicimos nuestra primera actividad como comité de feria 2013 y este próximo sábado pues invitamos a todo el pueblo de San Marcos que calorice la actividad que vamos a estar realizando ahí en la cancha de la Casa de la Cultura tenemos una fiesta bailable con música de marimba en vivo donde vamos a estar pues celebrando lo que es el Día del Padre como todos saben en este mes de marzo, el 19 de marzo celebramos el Día del Padre pues nosotros el comité de la feria lo queremos celebrar con música de marimba Qué bueno, ese es un gran regalo para esos padres responsables y también aquellos que de repente somos irresponsables, María Eugenia Así es, así que la invitación es a las señoras esposas que lleven a sus esposos ese día pues a disfrutar de la música de marimba nosotros como comité de feria les vamos a estar esperando además de eso vamos a tener venta de bocadillos y es una forma en la que ustedes pues van a estar apoyando a este comité de feria 2013 que nuevamente está trabajando por un objetivo como es la señalización vial de lo que es las calles pavimentadas aquí en San Marcos de Ocotepec ¿Y lo más el escenario que también se está trabajando? El escenario pues ya como ustedes pueden ver ya se están haciendo algunos trabajos ya se inició el trabajo del escenario creemos que para finales de abril pues ese escenario va a estar terminado y igualmente el objetivo de este año como les repito es recaudar fondos para la señalización vial de San Marcos y también se ha destinado un porcentaje para la Escuela Cándido Mejía lo que va a ser el techado de la cancha de la Escuela Cándido Mejía